La Copa Mundial de Fútbol es un torneo que cada 4 años reúne a las mejores 32 selecciones de todo el planeta para competir por el tan ansiado campeonato. Estas selecciones representan respectivamente a 32 países del mundo que lograron la hazaña de calificar al torneo más importante a nivel internacional, por lo que se podría decir que en el Mundial juegan los mejores países de cada continente en cuanto a fútbol se refiere. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si estos 32 países también podrán competir a nivel económico? Pues en el video de hoy lo averiguaremos, ya que simularemos quién ganaría la Copa Mundial de Fútbol si se tratara de economía. Así que sin más que decir, ponte cómodo y disfruta del video. Para evaluar cada uno de los partidos vamos a analizar 4 factores. Producto interno bruto del último año, PIB per cápita, inflación y crecimiento económico. Y en cada encuentro veremos qué país es el ganador y perdedor, para finalmente sumar los puntos como en un partido de fútbol y ver poco a poco quién terminará siendo el campeón del mundo. En el grupo A tenemos a Países Bajos, Ecuador, Senegal y Catar. En el partido inaugural entre Ecuador y Catar, en cuanto a Producto Interno Bruto, Catar domina con 179.6 miles de millones de dólares, mientras que Ecuador tiene 106.2 miles de millones de dólares. Si nos vamos al PIB per cápita, Catar aplasta a Ecuador con un valor de 61.276 dólares, comparado con los 5.934.88 dólares que tiene Ecuador. En cuanto a inflación, aquí se gana Ecuador, ya que tiene una del 4.02%, mientras que Catar del 6.03%. Y finalmente, en crecimiento económico, Ecuador logra el empate, con un 4.2% de crecimiento comparado con el 1.5% de Catar. En el segundo partido tenemos a Senegal y a Países Bajos, un partido que podría parecer económicamente disparejo. El PIB y PIB per cápita de Senegal es de 27.63 miles de millones de dólares y 1.606.47 dólares respectivamente, mientras que los Países Bajos tienen un PIB de 1.018 billones de dólares y un PIB per cápita de 58.061 dólares. Hablando de inflación, Senegal tiene 13%, mientras que su rival 14.3%, obteniendo el primer gol del país africano. Y finalmente, en cuanto a crecimiento económico, los Países Bajos tienen uno del 5% y Senegal del 6.1%, por lo que un partido que parecía una goleada terminó siendo un empate. El tercer partido de este grupo es Catar contra Senegal y tanto en Producto Interno Bruto como en PIB per cápita gana Catar de manera aplastante. Senegal logra un gol en crecimiento económico, pero finalmente, en inflación, Catar da un golpe de autoridad y consigue su primera victoria. Países Bajos y Ecuador terminan con un resultado de 3 por 1 en favor de Países Bajos, ganando en los rubros de PIB, PIB per cápita y crecimiento económico, mientras que Ecuador gana honrosamente en tasa de inflación. Finalmente, en los partidos que definen a este grupo tenemos el cruce entre Senegal y Ecuador y Países Bajos y Catar. En el primer partido, entre Senegal y Ecuador, el resultado final sería de 3 por 1 en favor de Ecuador, ganando en los rubros de PIB, PIB per cápita e inflación, y Senegal tendría el gol de la honra en el tema de crecimiento económico. En el partido decisivo, se enfrentan los líderes del grupo. En PIB anota su primer gol, Países Bajos, pero en PIB per cápita se empareja a Catar. En inflación se va adelante Catar, pero en crecimiento económico, logra el empate en los Países Bajos, obteniendo ambas elecciones el paso a la siguiente ronda. Pero para ver quién pasa como primero de grupo, haremos un desempate con el coeficiente de Gini, que representa la desigualdad económica de los países. Este indicador se mide de 0 a 100, siendo 0 más igualdad, y siendo 100 mayor desigualdad, por lo que entre más cercano a 0, mejor. Y como te lo podrías estar imaginando, el primer lugar del grupo sería Países Bajos, con un coeficiente de 26.4, en comparación con 41.1 de Catar, por lo que en el grupo A, el primer lugar sería Países Bajos con el desempate por Gini, el segundo lugar sería Catar, y quedarían eliminados Ecuador y Senegal respectivamente. ¡Gracias!